no 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 ayuda yo como lo dejé no me ayudaron primera sangre del viejo pero en contra no mira si la doy como se va no seas peleador lo mato con la marca ahora vení con el viejo vos también vos también vení con el viejo no no 3-1 viejo ya viste arrancó arrancó muriendo viejo me tiraron la marca para desintalarme la verdad que una pelotude es el nombre ese que te pusiste amigo el pibe este cero respeto hacia telios la verdad pero quien se puso el nombre uno acá en el chat matías gracias por el foro bienvenido amigo para mí es recontra desubicado en alto nombre amigo ¿qué quiere que te diga? creo que descubrirás que el cielo está vacío lo siento no yo la maté todavía copper gracias por el foro bienvenido a mí es desubicado como chupete en el tuje más o menos se ve que no tiene personas mayores en la familia el pibe porque es una falta de respeto total se puso embarazame telier por favor el nombre es desubicado el pibito pero bueno si es feliz con eso es desubicado? pero ayuden vos un palo mil chile está triste que pasó? no entiendo no entendí esa ah no más solo que Tarzán yo ni miré los partidos de Uruguay para no tiltearme ni los miré es más tilteante ver un partido y a mi cuadrito a Peñaroli ni hablar hace como un año que no lo miro me gusta el fútbol si no me gusta como juega me comí la ulti me comí la ulti de la Quijana bueno como que nos están haciendo el tuje falta que me mande y quedo solo nada pero es una personalizada y en Aran papá pero mi team tiene un miedo bárbaro me dejan solo quedo más solo que Tarzán Tarzán por lo menos tenía la mona chita a mi ni la mona me sigue esto esto a huevo papá estos dos siempre están atrás siempre nunca ayudan y mueren igual si fuéramos los tres nos llevamos a uno o dos nos llevamos una persona y en Aran están jugando con miedo no descanses seas peleador no se me trancó el internet no 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 viste eso se me trancó el internet me morí estaba muerto de aquí ya no ve que solo a mi me pasan estas cosas viste no 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 estaba remuerto estaba milanesa de pollo la prefiero de carne gracias por el follow bienvenido amigo me tiene pasado el pollo plumas me van a salir a comer tanto pollo no tenemos tanque como para que uno vení Quijana vení voy por vos voy a llevar gracias por el follow bienvenido amigo aguante la carne si vamos todos los matamos ve que fácil exterminio pasa que mi team como te lo pusiste antes te lo cambié igual amigo yo pensé un poquito pero para mí era una falta de respeto que estaba haciendo digo yo que debes tener abuelo abuela padre madre debes tener tenés que respetar a la gente mayor y tratar de ser una mejor persona en la vida no no es lo que estás haciendo te divierte eso allá vos pero la verdad que no no es lo que estás haciendo yo no